No pasa nada. No pasa nada. Está bien. Mis muchachos me van a pagar sus honorarios. Y lo van a regresar a su consultorio. Cuando sus honorarios no se mortifiquen, solo voy a decirme al consultorio. No pasa nada. No pasa nada. Quiero contarte algo. Hace varios años te arrancaron de tu familia. Todos mis hombres los mataron justo donde cruzamos la droga. Desde entonces, te convertiste en mi familia, yo no tuyo. Yo no estuve cuando los mataron. Pero no te preocupes. Ya hice que pagaran por lo que hicieron. ¿Y de a mí? ¿A mí de a mí? No lo sé. Cuando llegué al río, ya tus padres estaban moridos. Tú tenías una hermana. Ella cayó al río y se abogó. Bueno, eso es lo que me informaron. Mira, en este cajón hay algo tuyo. ¿Qué es eso? Ya te dije. No entrarías cuando te encontré. Mira. Te quiero mucho. Pero yo sé que eras algo bien por la organización. Espero. Algún día. Puedas perdonarme. Padre. Padre, que no me dejes. Padre, que no me dejes, Padre. ¡No me dejes solar! ¡Ay, no, levántate! ¡Ay, no, levántate! ¡No me dejes solar, amigo! ¡Por favor, hombre! ¡No me dejes solar, amigo! Estamos hasta el full. Gracias por el apoyo, gracias. Tenemos la sala completamente llena. Muchísimas gracias por el apoyo. Estamos disfrutando de la película Corazones Encontrados, una de las escenas más fuertes de la película. Y muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias. Aquí seguimos mostrándoles un cachito más de lo que es Corazones Encontrados. Todo Bearitan Book C Eastern demographic ¿Que te detení? ¿Ustedes qué pinches viejas? ¿No tienen esta cara de dolentes que no les queda? Si lo único que les interesaba de mi padre no era su dinero ¿Y saben qué? Árguense a chingar a su madre todos Quiero estar sola con mi padre ¡Fuera! Fue eso ¿Y tú? Tú no Tóquenle a mi padre en mi casa favorita ¡Fuera! ¡Y deadera, IV! ¡Por aquí me conocía en las carillas que era mi padre! Cuando me atrasaba y me conozcaba cuando llegué a buscarle, pero hoy ya se vuelve, ya no pido nada dando los esfuerzos de mi cuerpo, no te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, no te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, no te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, no te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, no te olvidaré, no te olvidaré. No te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor. No te olvidaré, el acervo directo de mi alma ya lo vico mejor.